¿Qué es la profesión de los Balbases? Me llamo Esteban, soy de los Balbases, nací aquí, hace 38 años ya, y llevo en esta profesión de agricultura desde hace 7 aproximadamente. Llegué a esta profesión, entre otras cosas me gustaba, era la profesión de mis padres, de mis abuelos, y después de probar en otras actividades, decidí incorporarme a la actividad agraria, y en ello estamos, en eso sigo, y esperemos que continúe trabajando en ello. Bueno, hay muchas cosas que juegan a favor y otras cosas juegan en contra. Digamos que juega a favor, pues como tú me dices, el hecho de que tú eres quien te organizas tu trabajo, nadie, digamos, no tienes un jefe que siempre te tenga que mandar lo que tienes que hacer, tienes cierta libertad, te puedes programar tu trabajo, y es satisfactorio el hecho de, después de que tú siembras, pues ver la satisfacción de recoger lo que tú has sembrado, pues bueno, pues eso es, digamos, la parte bonita de esta profesión, ¿verdad? Y la parte más oscura, pues podemos pensar que puede ser la incertidumbre que vive la agricultura. Hay incertidumbre en el sentido de que, bueno, pues los precios son muy volátiles, un año está bien el cereal, otro año está mal, un año la renta es más alta, otro año, por circunstancias del tiempo, como todos sabemos, en esta profesión, la cosecha es mala, entonces, en fin, eso digamos que sería la otra cara de la moneda. Entonces, lo que sí que debemos seguir reivindicando es, en primer lugar, la incorporación de los jóvenes al mundo agrario. De hecho, bueno, pues se ha conocido hace no demasiado tiempo que cada día perdíamos tres agricultores en nuestra provincia, ¿no? Pues eso es un hecho que está ahí y que nadie lo puede negar. Por una parte, debemos eso, de reivindicar, pues, pues la facilidad o las ayudas para que los jóvenes puedan incorporarse. Debemos reivindicar, pues, unos precios justos, tanto en agricultura como en ganadería, pues para que, al fin y al cabo, las explotaciones sean viables, podemos seguir trabajando, podamos seguir modernizando nuestra explotación y demás. Es fácil, sobre todo, cuando tienes hijos, vivir en un pueblo. Se habla mucho del mundo rural y las ventajas y las ayudas que las administraciones dan y la implicación que las administraciones tienen con el mundo rural, pero a la hora de la verdad no es tanto como se quiere hacer ver al resto de la sociedad. Los servicios son menores de los que hay en la ciudad. Es verdad que aquí podemos tener más calidad de vida, eso es innegable. De hecho, claro, se ve que los fines de semana y demás, pues, bueno, pues la gente acude a los pueblos un poco por descansar, por encontrar la tranquilidad, por, en fin. Pero, bueno, es, en definitiva, es un poco la vida que hemos escogido y yo animo a la gente a que si alguien tiene posibilidad de incorporarse a esta actividad o cualquier otra, pues, que lo haga, o incluso alguna actividad relacionada con la agricultura, como puede ser alguna empresa agroalimentaria, como es mi caso, nosotros diversificamos este negocio de la agricultura con una fábrica de morcillas que también hacemos, ¿no? Entonces, es bueno, es un poco diversificar los negocios para, en tiempos difíciles, en una actividad, pues, tengas otra de la que poder, o con la que poder salir adelante. Hay una cosa que estamos pendientes todos, que es la política agraria comunitaria. O sea, todas las provincias las afecta a Burgos, como hemos dicho, de las que más. En ella estamos pendientes en estos días del presupuesto, en ella estamos pendientes de que, de alguna manera, el sector lácteo, el sector ganadero, se le siga, de alguna manera, apoyando. Y también, lo que es el sector del vino, que no se acabe con el tema de los derechos. Entonces, en ese aspecto, para nosotros es importantísimo que la política agraria se destine a producir, porque estamos en el mejor sitio, se destine a producir alimentos de calidad, porque Burgos les tiene, y además, venga verdaderamente a los agricultores que nos montamos en este trator o que mantenemos las explotaciones ganaderas. Ahora mismo, es cuando menos sorprendente que tenemos 120 jóvenes, efectivamente, como tú dices, formándose en nuestras oficinas de Saja Burgos, cuando antes teníamos unos 40, 50 anualmente, pues sí que es sorprendente que... pero es buen síntoma, es buen síntoma. Es síntoma de que la actividad agraria está viva y que la gente apuesta por ello, y que hay que ser realistas. Yo creo que es un poco el futuro de esta sociedad. El sector primario, yo creo que al final, pues tendrá tirón y que se podrá seguir viviendo. ¿Por qué no decirlo? Es verdad que tenemos una asignatura pendiente, que puede ser la ganadería. La ganadería, depende de qué sector, pues está pasando por unos momentos malos o muy malos. En fin, la ganadería es uno de los temas y una de las patas que nos faltan para que la mesa esté en condiciones. Efectivamente, ahora mismo estamos hablando mucho de la reforma de la PAC, de los nuevos fondos que vendrán de la Unión Europea. En fin, tenemos que trabajar mucho y tenemos que, junto con las administraciones, tanto regional como nacional, tenemos que trabajar y luchar, pues porque esos fondos sigan viniendo. Efectivamente, tenemos que tratar de conseguir que esos fondos vengan al agricultor que realmente se dedica, que vive de la agricultura y como tú bien dices, que nos montamos en el tractor todos los días.